¿Hay consenso en que aquí somos pro Francia? No, parece que sí. Buenas tardes, hola a todas, a todos, a todes. Hola por acá Ana Andrés, Alfredo, de vuelta. Hola, pecuecas. Bueno, yo quería arrancar hoy con una pregunta. Porque ante todo transparencia, y acá le respondemos a nuestra audiencia que cada día crece más. Ana, llegó una pregunta para ti en los comentarios de nuestro último video, que fue bastante comentado. No sé si podemos ponerla a Juan Felipe para leerla en vivo. Por favor, hagan el siguiente ejercicio, dice Hernando Contreras. Un periodista reconocido que dice que tiene fuentes que afirman que Ana tiene pecueca. Ahí queda, ¿no? La estoy leyendo literal. Escucho las especulaciones al respecto. Ana, ¿qué tienes por decir? Hernando, dudo si el verdadero conocido es Alfredo Molano, que entrevista a la vicepresidenta de la nación. Pero, no, no, Hernando, no. No tengo, lo juro, lo juro que no tengo. Nunca me ha dado, creo que no me ha dado, ¿será que sí? Pero, en todo caso, Rexona, cualquier marca de antipecueca que nos quiera dar una ayuda, bienvenido. O dar una ancheta. Bienvenidos, ¿no? Anchetas no, patrocinen la patria boba. En todo caso, no podríamos decir que mi pecueca es un asunto de interés público como si lo serían las funciones del presidente de la república. Hernando, espero poder. Eso crees tú, pero para nosotros, los que somos defendidos por ti, yo creo que si merecemos una explicación al respecto. O sea, una persona como yo diría, Ana, pues, linda, es inteligente, mínimo tiene pecueca. Pues, o sea. ¿Cómo es esa suma de cosas? Sí, pues, pecueca, pecueca. Bueno, yo creo que ya quedó atendido el comentario de Hernando, que me parecía bastante relevante para empezar esta conversación. Y por ahí ya se nos adelantaron. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas aristas. Vamos a hablar de Francia Márquez. Vamos a... A mí me gustaría muchísimo que viéramos todo lo que está pasando y el momento en el que está pasando, el momento político en el que está pasando. Y están ocurriendo estas conversaciones en torno a la figura de Francia Márquez. Francia, desde que fue nombrada vicepresidenta, pues, desde que ganaron Petro y Francia. Incluso desde antes, desde que Francia tuvo esta participación tan importante en la consulta de la izquierda. Y se ganó este lugar, o se ganó este espacio como candidata a la vicepresidencia primero, con un capital político propio. Y, bueno, y a partir de ahí todo lo que ha venido pasando. Creo que han puesto a Francia en un lugar de escrutinio público, pues, también sin precedentes, ¿no? Si hemos ya hablado del escrutinio que se le hace a este gobierno, al primer gobierno de izquierda, a Petro, pues, quiero decir que la figura de Francia Márquez es doblemente, triplemente escrutada y cuestionada. Porque además de llegar a ocupar un cargo público como una mujer de izquierda, es una mujer negra de izquierda, es una mujer negra que no viene de una clase política ni de una clase social alta. Es una mujer que rompe con todos los, con todas las normas de las personas que deberían ocupar el poder, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que hemos visto como las olas de racismo, las olas de misoginia se levantan contra ella. Entonces, queremos hablar de esto, queremos hablar de todo lo que rodea Francia y queremos aprovechar que regresó Alfredo Molano Jimeno a honrarnos con su presencia en este podcast después de un par de semanas de abandono total para hablar de la entrevista que le hizo Alfredo a Francia y fue publicada en cambio la semana pasada, si no estoy mal, y detonó nuevamente conversaciones polémicas en torno al papel y a la figura de Francia Márquez. Entonces, pues nada, vamos a aprovechar que estamos aquí con el responsable de la entrevista y yo quería comenzar preguntando por el título de la entrevista, porque si algo, yo quiero dejar mi opinión para el final, pero si algo he visto es que ha generado opiniones muy encontradas de lado y lado. He encontrado opiniones de personas antigobierno, de oposición, de personas de derecha que entrecomillan e incluso llegan a sacar de contexto algunas respuestas de Francia y para irse de nuevo contra el gobierno, para minar la legitimidad de pronto en este momento, pero también he visto comentarios y opiniones como las del senador Iván Cepeda que celebran la autocrítica que hace Francia en la entrevista y de muchas otras personas de izquierda también. Entonces, no hay como un bando claro de quién cogió, de a quién le encantó la entrevista y quién la odió, yo creo que están estas opiniones encontradas, pero sí creo que el título tiene mucho que ver con por dónde se fueron algunas de las críticas. ¿Qué tienes por decir, Alfredo Melani? Muchas gracias, Cita, por invitarme a tu programa. Hola, Ana, Ana, a la querida audiencia, Andrés, es un espacio, una gran oportunidad para mí poder explicarles. No se haga. Bueno, uy, vi una mona por allá correr. Yo creo que el titular fue un buen acuerdo y no un mal debate. Yo tenía una situación... Digamos el titular, para quienes no hayan leído en la entrevista. El titular fue, esta entrevista me va a meter en problemas. Y llegamos a él después de una propuesta de titulares, digamos, que no pusieran en riesgo especialmente a Francia, porque incluso en la entrevista ella lo dice, ella arranca diciendo yo no le hablo a los periodistas porque utilizan los titulares para atacarme, para hacer sus tendencias, para posicionar sus visiones. Entonces ella tenía una enorme atención y sensibilidad a cuál iba a ser el titular. Y por el otro lado está, pues, la mirada editorial y periodística que dice que el titular tiene que ser lo más llamativo, lo más estrambótico posible para que sea leído. Eso me puso en una situación muy compleja porque, hay que decirlo desde el principio, era una entrevista difícil porque es una persona a la que conozco hace muchísimos años y a la que quiero particularmente, con la que no estaba, digamos, en una condición solamente de fuente, sino que también tenía una condición de amigo, también tenía una condición de que en algunos momentos la observo desde una perspectiva cercana, no soy objetivo con ella, la conozco desde que era una líder social bastante desconocida. Entonces, una propuesta mía era algo así como la vicepresidencia no tiene ningún poder y en el otro extremo estaba la propuesta de Federico Gómez, que era una propuesta dura, era me siento muy triste porque mi gobierno no está cumpliendo lo que prometió, que era un titular, pues que de entrada iba a sugerir que ahí había una pelea. El título del podcast puede ser Este podcast va a meter en problemas a Alfredo Molano. Este podcast me va a meter en problemas. Podría ser un buen título. En eso terció una persona que es Simón Posada, que es jefe de redacción de cambio y él dijo, bueno, yo traigo una propuesta distinta a lo que ustedes están viendo, les propongo esto, esta vaina sencilla, esto me va a meter en problemas. Y yo de una compré ese titular, me parecía una manera sencilla de salir de la situación en la que me encontraba y me parecía también curioso apostarle a un enganche con algo que no dice nada en el fondo o dice todo a la vez sin decir nada. Entonces, incluso yo le pregunté a Francia cómo la veía y ella estuvo de acuerdo con que ese podía ser un buen titular. Sin que ella, por supuesto, estuviera determinando el titular, yo sí quería prepararla porque el detrás de cámaras había sido de muchísima tensión y muchísima dificultad. Ana, tú que también has lanzado por ahí un par de columnas muy interesantes sobre Francia, el lápiz de Francia y el espejo de Francia. ¿Cómo viste la entrevista? ¿Qué opiniones te dejo? Yo quería dar mi opinión y antes de eso quería preguntarle a Molano una cosa sobre esos acuerdos que hacen los periodistas con las fuentes y las personas que entrevistan. Por ejemplo, Molano habla de que concertaron un poco el titular con Francia. Alguna gente diría, pero ¿cómo ha sido? O sea, eso no es periodismo serio independiente porque están sometiendo el titular a esa persona, pero creo que en muchos casos es una de las condiciones para que se pueda llevar a cabo la entrevista. La gente a veces no tiene en cuenta eso y Francia se había estado muy ausente de los medios de comunicación. Ella explica ahí por qué. Yo quisiera antes de decirlo que yo pienso que nos cuentes un poquito más de esas concesiones que hacen los periodistas y cuánto crees tú que suman o dañan y pues Cita también obviamente sabe de este tema a la entrega de información. Es decir, esto es algo común, ¿esto es una práctica aceptable? ¿Depende del caso? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es que digamos el título no fue concertado. Yo quería contarle antes de que supiera de que fuera publicado cuál iba a ser el titular porque conociendo a Francia como la conozco sé que esto sin ninguna explicación le podría causar molestia, que ella me estaba abriendo un espacio de confianza. Ella definitivamente no se siente tranquila con los periodistas, no se siente tranquila en interrogatorios y a mí a pesar de que ella no quería, no tenía ninguna intención de hacerlo, lo hizo brindándome un espacio de confianza y yo creo que seguramente que los manuales del periodismo deben decir que eso es antiperiodístico pero para mí es un asunto de ética, es devolverle a esa persona la confianza que ha depositado en uno para decirle mira esto dijiste tú y específicamente en las entrevistas yo tengo una mirada y una concepción digamos antiperiodística y es que yo sí creo que las entrevistas no son lo que el periodista le saque al entrevistado y se va y lo revela como si fuera una fotografía de las de antes en un cuarto oscuro y así quedó sino que yo creo que la gente tiene derecho a tomar una decisión con respecto a lo que dijo en una situación particular como lo es una entrevista como lo es un escenario público de de alto calado como puede ser una entrevista pues como esa en cambio entonces yo soy de las personas en que de los periodistas que si una fuente me dice oiga me equivoqué espero que no cuente esto yo acojo porque yo trabajo desde la confianza y no trabajo de voy a sacarle a este lo peor que tiene en su cabeza para hacer periodismo sino que a mí me interesa primero el género de entrevistas no me gusta no es mi género nunca lo hago la gente que ha trabajado conmigo sabe que yo me quejo de las entrevistas no es un género que yo disfrute e incluso he acuñado que una frase que dice que nada más aburrido que una entrevista de políticos porque en realidad terminan siendo lugares comunes con lugares comunes y está uno en el campo en el que los políticos se mueven pero esta tenía un ingrediente especial era que yo no iba a preguntarle sobre los temas de coyuntura sobre el país sobre cómo ve a Petro sobre la esposa de Petro sobre el hijo de Petro yo le iba a preguntar a ella cómo ha sido su encuentro con el poder y nació como una una entrevista que iba a ser romanceada lo que pasa es que salió como tan buena que al final pues con Federico discutiendo pues vimos que y hay que decir con la insistencia de Federico y la jodera de Federico que siempre me conduce a situaciones que yo preferiría evitar él él me convenció de que lo hiciéramos así y se lo agradezco como tantas veces le agradezco a él que que me me lleve a lugares incómodos entonces yo sí creo que las entrevistas para devolverme un poco a la pregunta el propietario no es el periodista el propietario es el entrevistado y yo soy de los periodistas que respetan el derecho que tienen sobre su palabra y sobre lo que afirma y yo creo también para meter ahí la cucharada que muchas de esas reglas del periodismo tradicional merecen ser revisadas y revaluadas y y esta particularmente que tiene que ver con no una concertación sino como con un con un cuidado de la relación con la fuente pues merece la pena ser tenida en cuenta y ser puesta por encima de de esas ideas del periodismo tradicional gracias cita María vuelve a mi programa ahora volviendo a la pregunta de Ana Ana bienvenida a mi programa el programa volviendo a la pregunta la figura de Francia la figura de Francia ha generado tantas especulaciones tú has escrito varias columnas sobre ella precisamente por lo extraordinaria que es cuál es tu lectura de este momento de Francia o de esta o de estas de estas revelaciones que no son revelaciones explosivas que son bastante creo yo tranquilas y e íntimas de Francia como como la ves ahora y como en la entrevista también me siento un poco igual que Molano yo no conozco a Francia pero sí siento que tengo como una tal vez debilidad personal por su figura por su historia porque la historia de Francia es una cosa pues ni el mejor guionista se hubiera podido cranear lo que ha hecho esa mujer en su vida en este país porque es que ella fue empleada del servicio doméstico y hoy en día es vicepresidencia de la república es una cosa y es una mujer negra es decir no hemos podido comprender el símbolo de lo que ella es entonces me cuesta como verla más tratar de entrar en ella en un diálogo más antagonístico de una mujer poderosa porque sí siento que pues realmente es una disruptora del sistema más allá de uno empezar a pensar que si tiene o no poder yo me puse a ver los comentarios que suscitó la entrevista más que todo los trinos de la revista cambio de la entrevista que hizo Molano y quería que nuestro fabuloso equipo de producción los proyecte porque esto es lo que a mí no me permite tener una conversación sobre por ejemplo más útil o más trascendente sobre el ministerio de la igualdad sobre las políticas de Francia sobre los encuentros que ella adelanta sobre el viaje a África un montón de cosas que uno podría decir bueno critiquemos estas acciones de un político o de una política porque si siento que la discusión pública todavía está muy en este lugar y los que no están abiertamente en este lugar provienen un poco de este lugar entonces no sé Juan si puedes poner ahí los comentarios entonces bueno uno que se ve mucho es que ya ven de Chontadurus que es una forma que usan en el Valle del Cauca para un epiteto racial para señalar a la gente que es negra y obviamente infantilizarlos o menospreciarlos o discriminarlos se habla también mucho entonces de que ella en la forma como habla Francia por muchas razones ella habla o ha dicho helicóptero que es pues una forma como de denigrar de su acento y pues todo el tiempo le recuerdan que ella ha montado en helicóptero por supuesto los que ya más se dirigen a ella como pues un simio que ya ha sido además sancionado lo hablamos también aquí en Patria Boba penalmente la come banana que más vemos por ahí esta gente espantosa que lastra esta vieja lo único que ha hecho como vicepresidenta es desangrar el presupuesto nacional con sus viajes en helicóptero y soy petrista bueno y también que pena un racista la negra sí que vive sabroso dice Orlando Garnica creo que hay uno más no eso fue todo Juan bueno suficiente bueno fue suficiente me encanta la foto de Orlando Garnica como 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 pueden encontrar un montón y por supuesto no quiero acudir al argumento de que todo lo que pasa por Francia cualquier crítica que se le haga a Francia es racista pero yo sí creo que estamos incapaces de aceptar la discusión pública de que gran parte de la mirada de los medios de comunicación de la opinión pública de los líderes de opinión sí pasa por los filtros de que no la soportan a ella el lugar que ella ocupa lo que ella representa lo que ella es como habla como se viste y como se ve y esto lo digo lo he dicho también en mis columnas porque es que uno oye los argumentos de la gente en contra de ella y es que ni siquiera saben qué decir no es como no, no me gustó me parece un derroche al viaje a África porque África no es importante para relaciones comerciales algo pues que es errado pero pues un argumento sino realmente es un apelativo a que ella no está preparada que ella mire como habla que es que es muy resentida también lo dije en mis columnas como es posible que la acusen de resentida si así la reciben claro que resentida y claro que tiene derecho a estar resentida tiene derecho a estar resentida contra Petro contra la izquierda contra la vida entera es decir porque habría que exigírsele otra otra reacción emocional a esas durezas que ella ha enfrentado entonces me parece que es desagradable cada vez que Francia ocupa la opinión pública y uno muy rápidamente se da cuenta tanto en redes sociales como la gente que lo comenta en escenarios sociales profesionales que vienen con este tema como ay que mamera esa vieja y ahora entonces ahora se está quejando de Petro ahora es que Petro no le dio pista como que siempre es el lugar de usted no merece y su voz no importa entonces me parece importante lo que hizo Molano de entrevistarla me parece que además honesto que venga y nos cuente un poco también una concertación de esa prevención que tenía ella de hablar con medios de comunicación me parece honesto y valiente lo que hizo Francia decir la verdad y del lugar que está ocupando ahorita en el gobierno y de que se siente sola y también de su propia trayectora como activista y defensora de derechos humanos y a donde cree que el gobierno ha llevado eso pero pero siempre que ella digamos hace algo de una aparición pública surge realmente o sea brota el racismo naturalizado sistematizado encubierto y muchas veces que eso también es difícil inconsciente de la gente no es que no sé no sé por qué me desespera pero me desespera eso se llama racismo porque no te la soportas porque no te gusta el acento porque no te gusta cómo se ve entonces eso pienso yo de la entrevista me parece una muy buena entrevista a pesar de que se queja el señor Alfredo Molano que no es poco usual en él no creo que se queje solo de las entrevistas pero me parece que es una buena entrevista y pues de un lado de un periodista que sí tiene confianza con ella y eso se nota tal vez en otros medios de comunicación hubiera sido más antagonista pero creo que no hacía falta no me quedaron dudas frente a lo que se estaba hablando tal vez el ministerio y la igualdad sí amerita un poco más de discusión pero creo que no era eso tampoco el objeto de la entrevista entonces eso pensé yo yo creo que sí sí tiene claro tiene todo que ver el el juicio que se le hace a Francia también con esa frustración o no sé qué piensan ustedes porque de lo que habla en la entrevista más que que Petro no le dé pista creo yo díganme ustedes si lo interpretan igual es pues de una frustración de ese encuentro con el poder que es es lo que está pasando y que es algo que yo no creo que sea exclusivo de Francia porque también sobre Francia pesan unas expectativas muy altas por la figura que es por lo que representa pero también porque hay mucha gente del otro lado que le exige que demuestre que ella merece estar ahí y que se lo exige desproporcionadamente con si lo comparamos con las exigencias que se le hacen a otras mujeres blancas de clase alta que han ocupado incluso este mismo lugar entonces yo sí creo que hay hay un desbalance entre lo que se espera de ella lo que se espera que haga una vicepresidenta porque seamos pues seamos honestas y honestos qué posibilidades hay en este en este cargo no y ahí entra entonces la figura de el ministerio de igualdad que creo que vale la pena que lo conversemos también sé que Andrés Caro quiere opinar de esto pero yo sí siento que ahí atraviesan todas estas realidades atraviesa el racismo atraviesa el exigirle a Francia que demuestre que merece ocupar el poder como nunca antes nunca antes se le ha exigido a otra persona ni a otra mujer ni a otra vicepresidenta que lo haga y es claro que tiene que frustrar porque pues Francia es una persona que ha hecho muchísimo y que tiene yo creo que más méritos que cualquiera para para ocupar un cargo de poder como como este pero quizás las las expectativas de lo que se puede hacer en este en un primer gobierno de izquierda porque es que no solamente ataña a Francia ataña todo lo que está lo que está ocurriendo ¿no? y y pues lo que realmente se pueda hacer ¿qué opinas tú Andrés? no pues yo yo primero quería a mí me gustó la entrevista y además creo que no era una entrevista de pronto estoy equivocado Alfredo pero no parece ser una entrevista por información sino más bien como un perfil hablado de la vicepresidente en un momento determinado que es este momento después de unos meses que lleva en el cargo y de su estado emocional de su de sus aspiraciones políticas dentro del gobierno y a mí me pareció interesante yo tampoco creo que haya sido una entrevista contra el presidente creo que de hecho lo defiende con bastante calma y con bastante claridad que me parece no sólo leal sino que estoy seguro de que es lo que ella piensa del gobierno que es un gobierno construido con buenas intenciones y que quiere hacer cambios en materia de justicia social una cosa que 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 Ana dijo y que después tú también dijiste Ita es lo del resentimiento y yo creo que pues no sólo hay que respetar el resentimiento de la vicepresidente si es que eso es su pues digamos si es que esa es la emoción que que representa sino también que hay que reivindicar la idea del resentimiento digamos o sea en Colombia ha habido un racismo desde hace por lo menos 200 años sin contar la la colonia y pues cómo no hacer política desde el resentimiento y eso también es una forma válida de hacer política no todo pues o sea digamos también yo creo que hay mucho como de estas un poco de las élites liberales que esperamos o esperan que los líderes negros sean como Barack Obama del establecimiento que le hablen al establecimiento pero eso es sólo una tradición y hay otras tradiciones eh contra ese establecimiento al de alguna manera antiliberales o de reacción digamos y yo creo que de ahí viene esa esa pues esa corriente intelectual de la vicepresidente que yo creo que lo hace muy bien como líder social y como y como digamos como una representante de unas luchas que ella misma ha hecho pero que el pueblo afrocolombiano ha hecho desde hace muchos de muchos siglos en en Colombia y lo otro que es lo del merecimiento que es como si no se mereciera ser vicepresidente o ministra de la igualdad y lo bonito que tiene la democracia es que el merecimiento se cuenta en votos y ella pues se ganó su vicepresidenta su vicepresidencia como se la han ganado todos los vicepresidentes que es en unas urnas que es así como se merecen los cargos de elección popular porque alguien vota por ellos después hay que exigirle otras cosas que sea buena vicepresidente o que sea buena ministra pero pues eso no eso es otro tipo de argumento y yo sí creo que hay como un racismo como un desprecio ante la vicepresidenta y creo que es por ser negra como dice Ana y creo que eso hay que superarlo y ahora pues lo del ministerio de la igualdad pues que si quieren empezamos a hablar de eso yo tengo una opinión sobre el ministerio y es que pues yo no yo no realmente no entiendo y quisiera que ustedes me explicaran pero tapo antes de llegar ahí sigamos en la entrevista porque yo sí le quiero preguntar más cosas a Molano pero antes yo no sé si si se da tanto resentimiento a mí me gusta más hablar de digna rabia y creo que pues que es un motor muy válido para todas las mujeres feministas para todas las luchas sociales y es canalizar los resultados de tantas opresiones entonces yo lo veo más bien por ese lado y me gusta eso de digna rabia y qué pena te interrumpo porque si uno oye los discursos de los grandes líderes y lideresas de la historia o sea los discursos de Luis Carlos Galán en contra del narcotráfico pues son discursos desde la rabia o sea la rabia es un motor de transformación político y hay que reivindicarlo la rabia no se puede convertir en violencia eso es otra cosa pero la rabia como emoción política pues es muy importante sin rabia no hay transformaciones sociales claro pero fíjate que claro si se para un man en una plaza y grita al punto de que le tiemblan las manos y ay y serpa con mamola y todo esto uff gran líder pero si lo hace una mujer es una histérica y si lo hace una mujer negra es una resentida entonces ahí si hay muchos muchos filtros que creo que nos la crítica no puede permitir que sigan ocurriendo y es claro que se pueden criticar muchas cosas de este gobierno y claro que seguramente se pueden criticar muchas cosas de Francia yo no las veo pero esta crítica no puede pasar ni puede condonar el racismo y el clasismo que es evidente y rampante en todas las conversaciones sobre Francia Márquez entonces me parece que ahí sí incluso la oposición tiene que tener unos mínimos éticos de respeto y no los y no los veo pero me parece interesante que en esta conversación y que también en 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 varios lugares de los de las de los comentarios en la entrevista están ocurriendo ¿no? y lo que le quería preguntar a a Molano ahorita es ¿qué dijo Francia después? si hablaste con Francia después si sabemos cuáles fueron sus reacciones pues chatie brevemente con ella yo creo que para ella y y no pues lo que me dijo era como bien ya aquí trabajando y ella pues Francia es una persona de digamos muy como se diría de palabra muy seca ella es muy seca en realidad entonces bueno que ella no estuviera sufriendo su entrevista para mí fue un descanso porque yo creo que ella sí jugó a riesgo de ser recibida como una traidora de 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 haberse convertido en la persona que le daba la puñalada final a su gobierno tenía mucho miedo de ser leída así de de que su honestidad fuera utilizada por la derecha y y verla tranquila para mí fue pues digamos muy tranquilizador no no me dijo nunca salió muy bien ni nada de esto no lo haría creo que que ella en esas cosas no se fija pero su entorno la gente que trabaja con ella la gente que es amiga de ella se sintió como como liberada como si haber dicho lo que dijo Francia hubiera permitido que ellos legalizaron su sentimiento legalizaron su frustración una persona de otro ministerio en estos días me decía como me siento tan reivindicado por las palabras de Francia pero era incapaz de aceptar que lo sentía y que lo pensaba porque tenía miedo de ser visto como un traidor y que ella como que pudiera tener una mirada crítica del gobierno y del petrismo es algo es algo que es casi inaceptado en 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 el séquito que 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 le hace coro al presidente es un séquito cerrado que se niega a la crítica que consideran que ser que hacer le crítica al gobierno o al presidente es igual a estar en contra del presidente y del gobierno entonces creo que destrancó una una posibilidad eh política también y ética y eso me alegra mucho de de quería como decir algo agregar algo a a una frase que han utilizado los tres y es es negra tal y ella es negra y eso es difícil en este país pero no solamente Francia es negra Francia es dirigente del movimiento negro es una mujer que no solamente tiene la melanina no solamente es un color de piel sino es una persona que codifica el mundo desde las luchas desde esas lugares de reivindicación desde esas derrotas desde el clasismo desde el racismo ella me dio una lección hace muchos años una conversación así yo amigo de ella yo he trabajado con ella con su gente con Suárez con no no tan no sé que algún día dije y entonces los esclavos y ella se volteó con una rabia y me miró a los socios y me dijo esclavizados y esa fue como para mí es un indicador de quién es ella ella todo todos los gestos tuyos como uno la mira como uno se acerca ella está evaluando qué tan racista eres dónde tienes el racismo lo ve y no lo ve porque es una obsesiva de verse perseguida sino porque iba liderando esta batalla toda su vida y lo hace o sea se le ha convertido en una obsesión reivindicar la igualdad y la libertad y eso es digamos hace parte de por qué ella no puede dejar de pararse frente al mundo a decirles hay racismo en la manera como me miran hay una crítica y termino con esto hay una crítica muy común que se le hace a ella y es como no está preparada y no está preparada porque es que ella no tiene las capacidades en el fondo también encierra la incapacidad de entender que su preparación es el producto de la desigualdad de este país que ella no es el negro de Harvard usted lo dijo Andrés ella no es el murillo que se 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 supo educar en el establecimiento en las formas en los protocolos no no son estos estos negros también que han hecho doctorado y que son unos académicos los berracos y que se paran sí soy pobre pero vengo de allá pero yo ya me sé mover en este mundo no Francia no ella de verdad estudió en una escuela de un pueblo jodido con unos profes pues que para ir a parar a Suárez tenían unas condiciones ella no es una universitaria digamos de del estándar académico porque todo lo ha hecho luchado estudiando en las noches en la no sé qué a distancia en la corporación no sé qué sacó sus cosas en la del valle mientras era sirvienta o sea la historia de Francia es la historia de una mujer que se desarrolla en la marginalidad y pedirle las competencias de de del del estándar mundial a una persona que ha luchado desde la marginalidad es injusto a todas luces entonces quería como sumarle a lo que ella representa esos dos elementos sí que yo voy a sumar a a a esa corrección que hizo Francia de no se dice esclavo se dice esclavizado dos palabras que creo que son bien problemáticas que hemos usado acá para que no les repitamos que son denigrar que también es una palabra racista porque asume que porque pues de por de dónde proviene y y sirvienta también creo que hay que abolirlas de nuestro vocabulario y no solamente a lo que dice Molano o sea Francia no es solamente una figura líder de la lucha antirracista sino anticlasista ambientalista o sea Francia es fue ganadora hace como tres cuatro años del premio Goldman que es como el nobel el nobel verde le dicen no entonces y por supuesto de la lucha antipatriarcal no sé si si feminista también pero más que feminista antipatriarcal por el lugar de enunciación de Francia entonces sí yo siento que hay 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 muchas cosas problemáticas en las lecturas que se hacen de Francia y todas pues atraviesan esas realidades y esas intersecciones y eso no se puede dejar pasar ahora también estoy de acuerdo con que a mí me parece sano que Francia que se sienta que hay un disenso me parece que es sano que se vea que la izquierda no es un movimiento monolítico me parece sano que rompa con esta idea de que Petro no se le puede contradecir porque hay un mesianismo y porque él solo se rodea de sus amigotes porque de nuevo Francia no llegó no salió de un repollo ahí Francia tiene un capital político Francia llegó por consulta Francia tiene toda esta trayectoria y tiene como decir pues no estoy de acuerdo pero también están estas realidades que son las limitaciones de el cargo las limitaciones de esta llegada al poder y de querer por supuesto implementar todos estos cambios con los que llega la dupla pues de Petro y Francia y con las realidades de un sistema como el nuestro entonces ahí yo quisiera ya pasar a hablar del ministerio porque si creo yo como feminista que quizás estas limitaciones que hay en la figura de la vicepresidencia en un ministerio de igualdad no existirían pues todavía no lo sabemos porque todavía todo es hipotético esto se está creando y está todavía arrancando pero yo sí siento que en el lugar y aquí hay también un disenso grande al interior de los feminismos y es si está bueno que Francia sea la ministra de igualdad si no si esto la va a quemar porque no hay suficiente presupuesto todavía para el ministerio pero yo sí creo que ahí pueden pasar cosas más interesantes y que el papel y los liderazgos y el conocimiento y la fuerza de Francia va a tener muchísimo más 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 campo de acción no digo que impacto porque a mí me parece que es la sola presencia de Francia como vicepresidenta es que es un tema de conversación mundial es una referenta mundial para yo puedo entender su frustración claro pero también hay que ver hacia afuera todo lo que está generando Francia y todas estas conversaciones donde nos cuestionamos el racismo y donde revisamos el lenguaje y todo lo lo normalizado que tenemos es un logro de Francia Márquez y eso también tiene un impacto en la conversación pública y en la sociedad y como ella confronta a Marbelle y como ella confronta a esta señora que le hace insultos racistas también todo esto quizás más allá de pronto de lo de lo de lo burocrático es un logro de Francia Márquez y de la llegada de Francia Márquez al poder entonces bueno perdón que la moderadora se desmoderó Ministerio de Igualdad adelante Andrés Caro yo yo tengo dos observaciones sobre el Ministerio de la Igualdad ya creo que nos toca como acelerar pero entonces voy a decir mis críticas en un solo en una sola intervención y después me gustaría que ustedes me dijeran si estoy equivocado y porque estoy equivocado la primera es sobre la utilidad del Ministerio con esto no quiero decir que en Colombia no hay un problema de igualdad claro que en Colombia hay un problema de desigualdad en Colombia Colombia es un país desigual uno de los países más desiguales del mundo en términos económicos de acceso a oportunidades de racismo etcétera etcétera pero la pregunta es si el Ministerio es el mecanismo correcto para superar esas desigualdades que son por lo general desigualdades materiales y ahí yo tengo dudas en la entrevista que Francia le dio a Alfredo que la vicepresidente le dio a Alfredo dice el Ministerio tiene tareas específicas con 14 poblaciones y debe trabajar por la igualdad territorial por ejemplo resolviendo el problema del agua potable tengo la esperanza puesta en que desde esta institución pueda hacer acciones concretas por los territorios en el norte del Cauca vamos a montar un centro de transformación industrial de residuos sólidos orgánicos que le genere oportunidades económicas a la juventud con esto no quiero decir que Francia limite el Ministerio de la Igualdad a esto pero el ejemplo que da es Diciente y es un ejemplo de transformaciones en materia de agua de infraestructura que lo pueden hacer otros ministerios otros viceministerios hay un viceministerio en vivienda de agua potable que pues sería su trabajo hacer ese tipo de obras entonces no sé muy bien el Ministerio cómo va a funcionar porque no es el Ministerio de Obras Públicas ni de Infraestructura entonces no va a poder hacer la ejecución de esas obras entonces de alguna manera coordinar acciones por la igualdad pues si es eso entonces no es entonces no es un Ministerio porque el Ministerio supuestamente tiene que ejecutar ese tipo la idea del Ministerio es que ejecute ese tipo de proyectos entonces de pronto puedo estar equivocado y a mí lo otro que no me gusta y es acá donde de pronto yo soy más conspiranoide con el Ministerio de la Igualdad es con la idea de los cinco viceministerios va a haber un viceministerio para las mujeres para la juventud para los pueblos étnicos y campesinos para los pueblos étnicos para los campesinos y para las poblaciones y territorios excluidos y para las diversidades y yo no sé si esto es parte y así lo veo en mis días más antigobiernistas de un proyecto por invadir el movimiento social por parte del gobierno como por llegar al movimiento social a través de unas cooptaciones que a mí me parecen peligrosas entonces pues el tamaño del Ministerio es un lío ya la gente lo ha discutido es un ministerio con cinco viceministerios el de Hacienda el de Hacienda tiene dos el de Vivienda tiene dos el de Justicia tiene dos el de Defensa tiene tres esto es mucho más grande en términos de ese segundo nivel directivo y yo no sé qué busca hacer de pronto puedo estar equivocado pronto en dos años los índices de desigualdad en Colombia van a haber mejorado muchísimo se va a haber reducido mucho yo lo dudo mucho pero pues esas son mis objeciones al viceministerio que son más digamos teóricas que en la práctica yo creo que la vicepresidenta o sea creo que el ministerio no debería existir pero de existir creo que alguien como la vicepresidente está en plena capacidad y tiene pues más experiencia que muchas otras personas para ser la ministra de la igualdad no es ahí donde yo estoy criticando muy tibio de tu parte todo oye está súper ecuánime estás con todos con los 400 comentarios hoy está actuando de una manera hoy estoy petrista es el cambio es el cambio de los colores es el color es el saco morado es el saco morado oigan hay consenso hay consenso en que aquí somos pro Francia parece que sí yo sí o sea pro Francia como líder social como política pues claro que me parece buenísima súper chévere que exista que tenga un rol importante me parece que es un súper ejemplo para todos muy valiente lo que pero pues a mí no me gusta el gobierno del presidente y pues no me gusta el o sea no es como que yo diga pues no digo no me gusta su equipo ella me parece como individualmente muy chévere como me parece muy chévere por ejemplo la ministra de vivienda la Catalina Velasco pero pero pues tampoco es que yo sea pro Francia acá yo sí yo creo que y quiero como tratar de explicarle cosas que yo no entendía y que entendí después de hablar con Francia largamente sobre el ministerio y es el propósito de este ministerio va a ser el de propender por la igualdad territorial entonces no es la igualdad en el éter sino es que las acciones lo que busquen es la igualdad territorial y la un poco la descentralización político administrativa entonces ese es el enfoque y tendrá que hacer un ejercicio de armonización con la estructura del estado que ya existe por ejemplo el viceministerio de aguas que naturalmente pues va a chocar hoy con ese ministerio pero para digamos ella puso ese ejemplo y no quedó en la entrevista pero ella hablaba justamente de que ahí iba a haber una duplicidad de funciones y que se necesitaba una armonización pero que al final de lo que se trata es que ella y ese ministerio tengan la posibilidad de adelantar acciones que equilibren la realidad de las regiones con la realidad del nacional ese es como el propósito y me parecía digamos es una es una inquietud que uno puede tener todavía no una crítica porque requiere la la armonización y vamos a ver qué pasa ahí pero definitivamente lo que no es es esto de que aquí van a estar las políticas de la igualdad que tiene el ministerio de justicia el ministerio de defensa el ministerio del interior todo el mundo tiene políticas de igualdad y son transversales en la política pública y en los gobiernos pero pues de lo que se trata es de ejercer esa política pública desde el enfoque territorial y eso es como el propósito que entendí después de de conversar con ella que es finalmente la gran apuesta de Francia y yo creo que ahí sí es muy importante destacar la coherencia de Francia toda ella y a lo largo de toda su trayectoria incluso su papel en este gobierno incluso la autocrítica que hace Francia no llegó siendo la embona de nadie ni siendo ni la condescendiente con nadie para nada Francia llegó confrontando todo y confrontando y cuestionando el poder y pues lo sigue haciendo entonces yo sí le aplaudo le aplaudo eso sí creo que la derecha capitalizó un poco la entrevista sacando también de contexto y pegándose de entrecomillados que les conviene pero también destaco de nuevo la la voz de personas líderes de la izquierda como el senador Iván Cepeda que ve en esta entrevista y en las palabras de Francia la autocrítica necesaria que pues de la que ya hemos hablado tantas veces nosotros en este en este podcast también le hace falta a algunos sectores del gobierno diría yo Ana Bejarano y Andrés yo quería yo quería decir de lo que dijo Caro del ministerio de la igualdad se debate mucho en el feminismo global como son como son las mejores estrategias para hacer interseccionalidad de política pública que atienda temas de género temas de diversidad sexual es decir como hacer para que el estado opere para eso hay muchos ejemplos unos más exitosos que otros en mi opinión pero yo creo que si es importante que haya una dependencia que sea como la responsable de sabeduría porque no lo hace la procuraduría no se siente llamada a eso y también sería como exigirle tal vez demasiado institucionalmente además como está formulada nuestra procuraduría sin duda lo es además tenemos allá una señora que no ha movido una hoja por el movimiento feminista como lo hizo Marta Lucía Ramírez es decir como que eso de una vez más no garantiza nada entonces yo sí creo que es importante que existan dependencias que se preocupen para que en todas las políticas públicas eso sea un tema que se mire ahora qué tipo de dependencia es yo creo que ahí es donde está el debate el tema de los viceministerios tal vez el título de viceministerio puede ser demasiado pero yo creo que sí están tratando de reconocer pues que la igualdad hay una cantidad de es diversa la lucha por la igualdad es tan diversa como la hay de desigualdades entonces no podría ser que es que una feminista va a responder por el tema del viceministerio de la X porque ella no puede responder tampoco por una cantidad de luchas y en este caso en el tema de la desigualdad yo sí creo que los políticos que se dedican a eso sí deben ser representantes un poco del sentimiento o sea ahí es importante ser técnicos por supuesto y entender temas de política pública pero también es importante ser como es importante que haya a cargo del tema de la transfobia una persona trans que entienda lo que es la transfobia entonces yo creo que es más un tema de estructura que no me parece tan importante digamos o me parece más solucionable la conspiración de Andrés Caro te la confirmo Andrés Caro porque creo que tienes toda la razón pero me parece un poco absurdo y es pues claro que el gobierno de Petro quiere traer la lucha social del gobierno porque es que el gobierno de Petro los llevó la lucha social a la presidencia también claro se enfrentaron con un loco de mente en mi opinión disculpe mi señor Rodolfo Hernández que pues también hizo que un montón de gente votara por él por Petro no creo que el mandato de Petro sea solamente el de la lucha social pero no me parece que sea de meritorio reconocer eso y eso no habla mal del gobierno de Petro y eso no habla mal de la lucha social tampoco la lucha social a veces se identifica con ciertos y obviamente no toda pero con ciertos sectores que asumen el poder y eso pasa en todos los países del mundo es decir como que eso no que ellos se conviertan como en políticos no desdice de su lucha me parece que eso también es un poco no sé cómo es llevado al extremo pero confirmo tu paranoia yo creo que sí tienes razón en eso otra cosa que quería decir muy corta es el tema de la policía del tono porque he sido objeto de reprimendas de muchos señores muy desagrados con mi tono y entonces y entonces los veo diciendo que yo era muy calmadita en los Danieles y muy tranquilita y que qué es lo que me está pasando oye Sianna qué te está pasando yo también te quería hacer esa pregunta es la pregunta es la pregunta no esto surgió a raíz de una entrevista que le hice a Matador y a Miguel Ángel del Río con Jackson sobre el tema de antisemitismo en redes sociales y les pareció que yo estaba salida de mis casillas porque estaba pues un poco impresionada así como el antisemitismo expreso de Matador pero yo después vi la entrevista y todos los otros señores estaban igual que yo usando el mismo tono los mismos ojos abiertos interrumpiendo hasta gritando pero la loca soy yo y creo que eso es un poco lo mismo que le hacen a Francia porque es que la policía del tono no es solamente como tú te expresas en la discusión pública sino como existes quién eres porque si te autoriza porque hay ciertos lugares que si te autoriza Andrés no tengo ni idea que fue eso eso fue una censura eso fue la policía del tono eso fue la pura policía del tono yo no escuché nada ni estoy de cumpleaños bueno solo quería decir eso sobre la policía del tono que es lo que creo que le pasa a Francia obviamente la policía que le cae a Francia es mucho más intensa y desagradable y por muchos otros factores pero creo que todas las mujeres que tenemos voces públicas lo enfrentamos eventualmente y si es como una cuestión de ¿será que yo tengo derecho a tener este sentimiento a comportarme así a pensar de esta manera? es muy es muy profundo no solamente una cosa que le dicen a uno no te comportes de esta manera sino tú quién eres para comportarte de esta manera entonces los señores los señores ofendidos les prometo que los voy a seguir ofendiendo eso sí claro perdón yo creo que claro además el tono policía que le hacen a Francia y a todas las mujeres es súper evidente pero es que en el caso de ella además está atravesado por un racismo impresionante y un clasismo entonces de nuevo siento que hay unas cargas ahí que no podemos desver y que no podemos despegar ni desligar de todas esas críticas y de todas esas exigencias y de todas esas expectativas y presiones que hay sobre la figura de Francia pero bueno Andrés te interrumpí pero yo creo que ya para ir cerrando vamos concluyendo sí yo quería decir que a mí sí me parece un problema que sea a través de un ministerio hacer algo como la veduría de una política porque los ministerios no están hechos para eso y este es un ministerio con 800 cargos digamos o sea son 800 personas que me da curiosidad qué van a hacer y creo que hay que vigilarlos como se vigilan los demás ministerios y otra cosa con relación con lo que a lo que ustedes estaban diciendo pues es que creo así como la vicepresidente no llegó a donde está siendo condescendiente ni lambona ni nada pues también el rol de veduría a ella y a lo que haga pues tiene que ser igual y tenemos que vigilarla eso lo dice Ana en una columna buenísima que le recomiendo que se llama El Espejo de Francia que dice pues sí obviamente o sea si la vicepresidente se mueve en helicóptero pues eso es un rasero que tienen todos los funcionarios públicos hay unos que por seguridad se tienen que mover por helicóptero y criticarla pues es una crítica muy tonta me parece a mí por eso y de pronto se apunta más bien a racismo a machismo a ese tipo de comportamientos pero por ejemplo y pues no es para abrir otro debate pero si hay como señalamientos de corrupción pues hay que investigarlos y no hay que ser condescendientes y una persona puede ser puede ser blanca rica y corrupta una persona también puede venir de las luchas afrocolombianas y no estoy diciendo que ella lo sea no estoy diciendo que ella lo sea y puede también ser corrupta y hay que investigar no estoy acá diciendo que la vicepresidente lo es no lo estoy diciendo quiero aclarar eso pero en caso pues de que haya señalamientos hay que investigar hay que ser duros si no es buena ministra pues hay que criticarla y creo que pues eso también es parte de una comunidad política en la que los líderes pues son vienen de todas partes es la idea de eso y que se les pueda criticar y vigilar y felicitar o entrevistar y no y no ver la condescendencia con condescendencia también es parte de acabar el racismo de poder criticarla a ella como política como funcionaria como formuladora de política pública eso también es eliminar el racismo porque porque también mucha gente dice ay no es que no se le puede criticar no no le critique si viaja en helicóptero como todos los otros vicepresidentes que hemos tenido desde que existen los helicópteros en este país sino critiquele no sé una política pública un proyecto en el que esté haciendo yo creo que eso a ese paso no hemos llegado en la discusión pública en eso estamos de acuerdo ay perdón dale yo yo quiero cerrar diciendo que yo realmente considero un mérito político de Francia crear un ministerio en tan poco tiempo y que se convierta en el músculo principal de una persona que pone los votos que pone un vicepresidente y que se niega a ser una figura decorativa solo ahí y esperar a que el presidente le dé algo porque ella ya lo vivió y no sabe qué hacer si el presidente no le da funciones si quiere hacer cualquier obra depende de otro ministerio tiene que ir a tocarle la puerta al ministro de transporte al de vivienda y eso se le devuelve también un desgaste interno y por eso realmente celebro como una acción de ejecución política que logre crear este espacio que se vuelva su herramienta espero de todo corazón que pueda sacarla adelante y que cumpla ese propósito de convertir ese ministerio que tiene cinco viceministerios que parece mucho para eso pero que parece poco para el reto de lograr la igualdad territorial de verdad que le deseo que lo logre y que y que lo asuma con la interesa con que ha asumido todas sus luchas y espero de verdad que este este sea como el espacio desde el que veamos más a Francia a la Francia que venía de Suárez y menos a la Francia encerrada en la casa de Salmona ambos ella es ambas cosas ya de acuerdo ella vive triste allá ella pierde allá su ser nadie todo el mundo esas casas esa casa está fría está sola ¿tú crees que la casa es una casa divina tristemente sola y faría yo creo que más que eso es claro todo lo que lo que envuelve el poder y todas y todos estos ataques yo creo que sí hay que diferenciar las críticas de los ataques y en el caso de Francia hay ataques y hay ataques con unos sesgos muy claros y pues nada yo estoy de acuerdo con los tres yo estoy de acuerdo con como Lano en su conclusión de cierre relacionada con el ministerio de hecho pues estamos a pocos días de que en Argentina sepamos si va a continuar existiendo un ministerio de igualdad o no la próxima semana y si hay ejemplos está Argentina está la reducción de embarazos adolescentes a través de las políticas públicas está España y también creo que y estoy de acuerdo con Andrés en que claro que estas críticas hay que hacerlas y en sabiduría hay que hacerla y hay que hacerla sin condescendencia y estoy de acuerdo en que en esa condescendencia también hay racismo y saben que vi condescendencia en muchos comentarios relacionados con la entrevista como si Francia no tuviera agencia o criterio entonces pues nada creo que todo esto y más sigue rondando la figura de Francia y para mí es una presencia necesaria positiva relevante trascendente internacionalmente no sé todo esa mujer si tiene inspiradora además más allá también de la representación que también es necesaria de la representación más allá del género de la representación ideológica y feminista y por supuesto antirracista para para todas las mujeres para todas las feministas para todas las niñas negras que ven en Francia un referente que no existía antes Francia me parece que está haciendo muchísimo más de lo que han hecho un montón de políticos hombres blancos heterosís que han ocupado cargos y han pasado sin pena ni gloria sí de acuerdo grande Francia Márquez no importa no somos objetivos no soy objetiva no me importa no no yo creo que la objetividad es también bastante cuestionable como un dentro de esas reglas del periodismo tradicional pero ese puede ser un próximo programa y pues nada creo que ese nos fue el tiempo en este tema que nos apasiona muchísimo y nos interesa muchísimo quedamos debiendo la ronda de otras noticias para la otra semana que va a estar nutrida pido perdón de antemano por la blanquitud de este panel pero bueno hacemos el esfuerzo también de cuestionarnos esa normalización y todavía esos dejos de racismo estructural histórico que cargamos también está muy invitada la vicepresidente si quiere venir un día a hablar con nosotros en la patria me gustaría hacer unas preguntas sobre el ministerio de la igualdad convencela molano sería espectacular voy a tratar no será fácil sería maravilloso francia ven a la patria boba no vayas a los medios de comunicación ven aquí ya está en la patria boba que venga aquí igual gracias gracias a todos gracias a todas por ver nuestro podcast por escucharnos oigan acuérdense que también estamos en Spotify en las plataformas de podcast y que por ahí también nos pueden comentar hay muchos comentarios en YouTube pero bueno ahí también estaremos dando lora y es muy valioso para nosotros sus comentarios miren son insumos fundamentales para este programa no dejen de hacerlos o sea me parece que hay que pasarle a presunto para que hagan un un análisis de la crítica de medios que estamos recibiendo con con el tema de la pecueca de Ana Bejarano me voy a poner una queja en presunto es verdad por favor yo creo que es un tema que ellos deberían abordar bueno nos vemos la próxima semana chao patriotas antipatriotas chao